Espérate. No, por favor, no. Ya, ya, Rigoberto. Ay, no. Podemos decirle que ya me inyectaste, por favor. Espérate, espérate, dame el brazo. No, ya, préstame el brazo. Préstame el brazo, Lucía. Es que llame mucho, Rigoberto, por favor. ¿Qué? No me hagas eso. Pásamelo, rápido. Mira, ve para allá, ve para allá, ve para allá. Ya. Ve para allá, ve para allá, súbete, súbete la manga acá. Ahí está, súbete. Rigoberto. ¿Qué? Por favor. Ve para allá, ve para allá, ve para allá. No, pero es que si me quieres, podemos me quitar. Pero es que podemos... Ya, ya, ¿ves cómo estás? Si no puedes... No podemos mentir. Ahí te va, nada más. ¡Ah! ¡Me está duriendo! ¡No! Ay, espérate. A ver, espérate. No, espérate, no, no, ya, es el puro alcohol, es el puro alcohol. ¿Estás llorando? No manches, Lucía, con... Es decir que espérate, ve, fíjate, es el puro alcohol. No le so... Si le soplas, lo vuelves a contaminar. Pásame el brazo o voy a traer a un doctor. No, por favor, no. Si no, si no me prestas el brazo, traigo al doctor que te inyecte él. No. Va a estar peor. No, no, recuerdo. Y te va a inyectar allá. No, recuerdo. No, recuerdo. No, si quieres no te vuelvo a ser infiel, si quieres no te vuelvo a ser infiel. Pásame el brazo, pásame el brazo, pásame el brazo. Aquí, ponlo aquí. No, mira, si quieres no, no, no te vuelvo a ser infiel, te lo prometo. Ah, bueno, ya no me vuelvo a ser infiel. Ah, bueno, ya no me vuelvo a ser infiel. No, ya no lo vuelvo, no, no. No, Lucía. Lucía, dame el brazo, ponlo aquí. No te estoy rompiendo la mano, por favor. ¿Qué? No te estoy rompiendo la mano, nada más te prendo aquí el codo. Ya, 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 por favor. ¿Qué te pasa? Ahí te voy, mira. No me quites el brazo. Lucía, 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 no me quites el brazo. No me quites el brazo. Ya, ven, ven acá. A ver, pero para, a ver, a ver. Voy a traer al doctor, ¿eh? Ahí te voy. Víjala. No te he picado ni nada. ¿Eh? Víjala, por ahí, víjala, por ahí. ¡Ah! ¿A la qué? Víjala, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Qué dijiste? La mare... A ver. Por favor, por favor. A ver, presta, pon aquí la mano, por favor. Si no voy a... ¡No, Santiago, no, por favor! Santiago. Santiago, no. A ver, respira. Respira. ¿Puedes pagar el dinero? A ver, espera. ¿Si me vas a pagar? ¿Pagar qué? Si me vas a pagar... No, pues es que por eso no se me voy a dejar porque me... Espérame, porque me vas a inyectar. ¿Si me vas a pagar? Sí, hombre, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Por favor, amor. Cierra, respira, 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 respira. Respira. Pírala, pírala. No, pira. Lucía, no puedo grabar e inyectar al mismo tiempo. Es que ¿por qué me estás grabando? ¿Eh? ¿Por qué me estás grabando? Pues para subirlo. Pues es que lo voy a subir para que te vean todos. Para que me vean nada. Es que soy tu p*** payaso. O sea, eso me estás diciendo. ¿Eh? Eso me estás diciendo que soy tu payaso. Sí, te estoy diciendo que es mi payaso. ¿Por qué me vas a burlar? Ahí está. Me está doliendo, Riga Berta. Espérate. No, no creí que me iba a burlar. Ahí está ya. Ahí está ya. ¿Te dolió tanto? ¿Verdad que no? Me quedé sin brazo. Ahí, güey. ¿Qué? Ahí es que este no era. ¿Cómo que no, Riga Berta? Espérate, 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 espérate. ¡Ay, ay, ay!